Bueno, aquí es una cena más... esta canción, ¿verdad? Eso es verdad. Pero... jajaja. Espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Oh, recuerdo esta de 34, ¿verdad? Tuvía una domicilina, que estaba bien chulada... y no tenía nada. Yo, yo conozco a mi, ¿verdad? Después ya toqué de ojos y lloré y la chica, pero bueno. Pero así fue, ¿verdad? Pero así fue, ¿verdad? ¿Verdad? No te dejo porque no te dejo aquí, pero... La verdad, sí. Nada más, te dejo de mí a un poco, ¿verdad? Pero... vean de nuevo. ¿Verdad? Un poquito de la morda. ¡Verdad! ¡Verdad! Yo también, pero me dejo... Ya, 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 ya... Ya más, ya más digo mal, pero no. ¡Verdad! Me recuerda, me recuerda, me recuerda... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!